La aportación nuestra en este momento para ingresar al equipo es de un millón de euros y posteriormente tendremos que hacer aportaciones mayores dependiendo de los protocolos en los que estemos, porque tenemos que financiarlo entre todos los países. Y si me permite, trato de describir lo mejor posible la lógica de esto. Evidentemente la mayor inversión la están haciendo laboratorios privados. Los que tienen mayor presencia, los que tienen una infraestructura de investigación. Pero en esta iniciativa lo que destaca es la participación de instituciones universitarias y centros de investigación. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que se pueda llegar primero, lo más pronto posible, al desarrollo de una vacuna. Segundo, igualmente importante, que sea de acceso público. Es decir, el acuerdo primordial de esta iniciativa que estoy refiriendo es que a la vacuna que se llegue se pondrá a disposición de todos. ¿Y esto qué beneficio puede tener? Pues es evidente que puede llevar a una corrección o una limitación de los abusos que se pueden cometer en un futuro próximo. Cuando se llegue una vacuna a algún laboratorio, pues podemos imaginar lo difícil que podría ser para muchos países acceder por los precios o por la falta de disponibilidad. Gracias. 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 Gracias.